En Colbún se renueva la Plaza del Trencito, con una inversión de 136 millones de pesos. Sin embargo, algunas críticas señalan que el costo es excesivo para las mejoras realizadas. Aquí no hay 136 millones en esta plaza. Yo diría que con suerte llegamos a 50, 60, 70. Que está bonita, que era necesario hacer algunos arreglos, sí, siempre es bueno, en su casa, en la mía, en la que sea, siempre es bueno ir mejorando las condiciones físicas de los espacios. Pero la inversión tiene que ser directamente proporcional con lo que se ve y con lo que hago. Y en mi opinión personal, aquí no hay 136 millones de pesos. Por el monto de este proyecto, yo lo hallo muy elevado para lo que se hizo. Por lo menos debían de haber cambiado el pasto. Imagínate cómo tenemos el pasto aquí. Yo creo que faltó mucho, faltó mucho estar vigilando de parte del municipio este trabajo. Y lo que a uno no es primera vez, lo recibe la municipalidad. Ya está recibido, está inaugurado, está todo listo. Consultamos la opinión a los residentes de la comuna de Colbún que se expresan en relación a la recién inaugurada plaza. Con tanta plata se hubiera hecho, no sé, otro tipo de cosas. Pero, no sé, no, no, a mí no me gustó. Me gustaba más cómo estaba antes. Era más linda. Ya íbamos de ver lo antiguo, estábamos acostumbrados en ella, pero está bonita. ¿Qué diferencias tiene en relación a cómo estaba antes? Que las calles están más anchas, con más espacio. Y los árboles bonitos. Está bonita, pero lo único es que se descuidaron con el pasto. El pasto está muy seco. Entonces, para entregarlo, yo pienso que tenían que haber arreglado primero esto. Lo otro está muy bonito, está lindo. Una plaza recién remodelada tiene cuestionamientos de autoridades comunales y de la ciudadanía.